Bueno, y ahora nos encontramos con Sebastián Brenner, quien vino muy místico. Bueno, y ahora nos encontramos con Sebastián Brenner, quien vino muy místico. Y luego, nuestra productora de piso nos dijo, chicas, pregúntenle la historia que tiene detrás de toda la producción audiovisual y de todas las escenas, colores y paisajes que muestra de nuestra querida Guatemala. Que por cierto, el primero de noviembre del programa especial estuvimos mostrando tus videos lindísimos. Espectacular. Mucho gusto, qué bueno que les gustaron. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Esto es un video increíble. Todo lo que estamos viendo es de él. Contándonos tu historia, pues. Sí, no, le contaba a su productora que hace un tiempo atrás estuve pasando por unos problemas, un familiar muy cercano a mí, tuvo un accidente y entonces, pues, ahí cuidándola me puse a pensar que la vida es muy frágil y que lo ideal es empezar a hacer lo que me apasiona, ¿verdad? O sea, ya había subido alguno que otro volcán, pero también me gusta mucho la producción de audiovisuales y la fotografía. Entonces, pasé por más o menos nueve meses a un año que después de trabajar llegaba a cuidar a mi mamá, es mi mamá. Un saludo, mamá. Saludos. Que la amo mucho. ¿Cómo se llama? Juana Luz Guerra. Saludos, Juanita. Sí, muchas gracias. Qué lindo hijo tiene Juana Luz, miren, ese es el amor hacia la mamá que uno tiene que promocionar. Muchas gracias. Y bueno, tú llegabas de trabajar y hacías todo lo que hacemos todos, todos los días. Sí, correcto. Llegabas a casa a cuidarla. Sí, llegaba a cuidarla y más o menos después de nueve de la noche, más o menos a tres de la mañana, empecé a investigar y a aprender en YouTube y etcétera, a cómo grabar y usar el equipo, ¿verdad? ¿En serio? O sea que no lo sabías. No lo sabía. Nunca había tocado una cámara en toda mi vida hasta que... ¿Pero era tu sueño? Era mi sueño. Ah, mira. Me apasiona mucho y entonces cuando ya vino mi equipo, ya quería irme. Me fui volando a la primera aventura y me he dado mis mejores amigos y todos me empezaron a apoyar, ¿verdad? Ahí sale uno que es el protagonista número dos después de mí. Ah, le das el segundo lugar ahí. Le das el segundo lugar a él y ya me llamo, que le encantó el video y me encanta que les haya gustado a ustedes. Básicamente lo hago por esto, precisamente para mostrar a Guatemala y pues hacer lo que me pasa. ¿Y dónde los encontramos? Eh, ¿a quién? A tus videos. A los protagonistas y a los videos. A los protagonistas. O si te quieres vender, aquí te vendemos, no te preocupes, estás soltero. No, tengo nueve. Ah, entonces no. Ay, ciertamente. Lo siento, lo siento, chicas. Qué buenas felicidades también. Muchas gracias, la amo mucho. Pero entonces tus videos. Ah, mis videos. Ay, pícaro. No, entonces, eh, bueno, resulta que empecé a aprenderlo, vino el equipo y empecé a irme de aventura. Y empecé a grabar y empecé a juntarme de gente que me ayudara. ¿Pero lo subís a YouTube o alguna plataforma? Empecé a subir los videos en YouTube y lo hago como algo, lo hago para decir como algo cotidiano porque me encanta promocionar en Guatemala y cualquier persona lo puede hacer. La gente siempre dice que no hay nada que hacer y que por eso hacen cualquier tipo de cosas que nada que ver. Te refieres al trabajo, porque sí, mucha gente dice, bueno, trabajo en esto porque no me queda de otra, tengo que ganar el dinero, pero tú ahorita estás experimentando, emprendiendo también, aprendiste solo, fue de forma empírica y lo estás viviendo y lo estás disfrutando, pero estás obteniendo un resultado muy rico. Qué videoazos. Que es, obviamente, mira estos paisajes, esos lugares maravillosos en los que estás disfrutando y tus amigos, también te arrastraste a toda la banda para irte. Me los arrastré a todos, están felices. Pero decime en dónde los encuentran, de verdad quiero verlos todos. Muchas gracias, estoy en YouTube como Sebastián Brenner. Instagram, Facebook. En Instagram estoy como Sebas Brenner y en Facebook Sebastián Brenner. Y ahí estamos viendo que le estás dedicando a alguien, entonces vamos a ver el video, ¿te parece? Buenísimo, muchas gracias, sí, a mi abuelito. Muy bien, veámoslo entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!